Presenta 100% Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud, esta cita semanal que tenemos y que en este caso viene con la tercera semana o el tercer programa ya en cuarentena. ¿Por qué? Porque tal como lo dijimos la semana pasada, se extendió la cuarentena que se estaba evaluando hasta el 13 de abril y veremos si esto es suficiente o no. Bueno, mucha información reciben ustedes diariamente desde los distintos medios acerca del coronavirus. La información que puedan encontrar acá o que van a encontrar en este programa tiene que ver más con una cuestión local y cómo se aborda desde aquí y distintas cuestiones hechas por los profesionales locales. Pero vamos a hablar hoy de solidaridad, de los distintos proyectos e ideas que surgieron en Marco Juárez en estos últimos días y que están colaborando con las instituciones de salud. Vamos a hablar de también cuidados para hacer gym en casa, qué es lo que pueden hacer, aquellos que están acostumbrados a hacer habitualmente ejercicios y no pueden, cómo hacerlo en casa, lo tenemos aquí. Métodos de desinfección y muchas cosas más. Así que quédate con nosotros, vamos a comenzar hablando de lo que es la campaña de vacunación antigripal. Campaña que comenzó esta semana, pero que ya la semana anterior se había vacunado a personal policial y personal de salud, que son los que nos están cuidando durante esta pandemia. Fueron los primeros en recibir las dosis, en total fueron 150 en la ciudad de Marco Juárez. El primero de abril, ayer y hoy, se empezó a vacunar, de acuerdo al cronograma, la población mayor de 65 años que no tenía o que no tiene cobertura de PAMI. El miércoles primero fue en el Club Villa Argentina por la mañana, en el CECAL por la tarde, que son las imágenes que estamos viendo. Y el jueves las vacunaciones fueron en el Consejo Deliberante y en el Centro Cultural que está en Saavedra, esquina Mitre, en el barrio Sabatini. Los mayores de 65 años deben asistir con fotocopia de DNI y si no lo tienen, porque es difícil hacer una fotocopia hoy, llevar en un papel bien legible, su nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento y edad. Obviamente llevar el documento para que puedan cotejar los datos y con eso ya se vacunan. En las próximas semanas se va a anunciar cómo continúa este calendario, así que estén atentos a las redes sociales, no solo de 100% Salud, sino también de la municipalidad y de todos los medios de comunicación, porque les van a ir informando a través de las redes. Respecto de la vacunación de PAMI, presten atención, este es el cronograma que se dispuso durante todo el mes de abril, porque los jubilados van a tener el día de vacunación de acuerdo a la terminación de su documento. Consulten bien el día que les corresponde, ya que de esta manera se va a evitar que se aglomeren gran cantidad de jubilados en las farmacias que están habilitadas. Dejamos esto y les mostramos estas imágenes que tienen que ver con el hospital Avela Yersa y cómo debe acceder un paciente febril al hospital. ¿Se acuerdan que habíamos hablado semanas atrás de cómo se estaba preparando todo para el coronavirus? Bueno, los sanatorios nos explicaron sus protocolos la semana pasada y en el hospital nos explicaron, pero nos faltaba mostrarlo. Esta es la forma, ustedes están viendo un video que le agradecemos a la doctora Fabila, que es la vice directora del hospital, nos envió. A la izquierda, cuando encargan la guardia del hospital, a la izquierda van a encontrar la puerta para los pacientes febriles con un cartel rojo y a la derecha, la puerta de la guardia tiene un cartel azul para pacientes no febriles. Si tenés fiebre o alguno de los síntomas del coronavirus, tenés que tomar la puerta de la izquierda, donde hay una división notoria, allí con un plástico transparente realizado por una empresa local que fue donado al hospital, que no recuerdo el nombre, si no lo diría, no tengo ningún problema. Y tienen que tocar el timbre. Una vez que tocan el timbre, los va a atender un médico y los va a hacer pasar al consultorio que está preparado para tal fin. O sea, para los pacientes febriles y aquellos que tienen síntomas de coronavirus. Bueno, lo bueno es que todavía no hay casos en Marcos Juárez, se está preparando todo por las dudas de que esto ocurra. De hecho, en el centro materno están terminando los trabajos que les mostramos hace unos días atrás, que tienen que ver con el acondicionamiento del lugar para poder transformar una sala de internación en caso de ser necesaria. Calculan que la semana que viene ya va a estar habilitado con todo el lugar preparado por las dudas para tal fin. Esto es lo que concierne al primer bloque. Tenemos un montón de información para compartir hoy. Y nos vamos a ir a la pausa con este videito que la gente de Zoom, Servicio de Emergencias Médicas, publicó en las redes sociales y que en tiempo de coronavirus, asociarte es gratis. Mirá. Defensa Civil Municipal Marcos Juárez informa las medidas preventivas ante el virus COVID-19, coronavirus, para cuidarnos entre todos. Lavate frecuentemente las manos, al toser o estornudar, hacelo en pañuelitos descartables o codo flexionado. Evitar contacto al saludar. Mantener distancia de al menos un metro entre personas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Si estás enfermo, usá barbijo para evitar contagios. Evitar el aglomeramiento de personas. Cuídate. Quédate en casa. Es un mensaje de Defensa Civil Municipal Marcos Juárez. Consultas 44 4103 o 1552 1111. Integrar Centro de Salud cuenta con un grupo de profesionales de primer nivel dedicados íntegramente al bienestar de las personas. Neurología clínica, neurokinesiología, nutrición, fonaudiología, psicopedagogía, integración escolar, quiropraxia, psicología, psiquiatría, audiología, educación y rehabilitación de personas con discapacidad visual, psicomotricidad. Solicite su turno al 03472 424 491 Perú 309 Marcos Juárez. En Farmacia Venier encontrás descuentos y promociones todos los días porque tenemos el mejor precio siempre. Obras sociales, perfumería, accesorios, toda la línea de Lucy Anderson, Bless, Canon y muchas más. Representante de Ormus, oro monoatómico. Además, genéricos, hierbas, productos naturales y cosmética. Farmacia Venier, mi farmacia, tu farmacia, nuestra farmacia. Seguinos en Instagram y Facebook. Sanatorio Privado San Roque SRL Seguimos creciendo junto a la comunidad. Tucumán 193 Marcos Juárez Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472 52 76 02 Sanatorio Privado del Sudeste Sanatorio Privado del Sudeste Desde 1987 al Servicio de la Salud 03472 455 355 al 359 Jujuy 549 Marcos Juárez Seguimos en 100% Salud. En este segundo tramo vamos a hablar de solidaridad. Solidaridad que apareció a partir de que el coronavirus empezó a ser algo que estaba más cerca y más palpable. Allí muchas instituciones y particulares decidieron sumar su granito de arena. El Rotary Club fue uno de ellos y aquí Hugo Lerda nos cuenta qué fue lo que hicieron junto a un grupo grande de personas que está colaborando y que ya entregaron la primera parte de los materiales con los que están trabajando en conjunto con la Municipalidad de Marcos Juárez. Hola Maxi, te voy a comentar a pedido tuyo lo que estamos haciendo en el Rotary hasta ahora. La iniciativa surge con esto del coronavirus ante la posibilidad de no contar la farmacia con los barbijos. Entonces comenzamos una campaña para la fabricación de 800 barbijos. De los cuales ya tenemos 672 terminados y hemos entregado 312 al hospital. Y hay en este momento 40 mujeres trabajando para esto. Entonces vamos a iniciar una segunda serie de 800. Ya tenemos los materiales y las mismas mujeres a las cuales hay que realmente brindarle un aplauso están trabajando para hacer 800 barbijos más. También se hicieron 19 batas para médicos de los cuales 12 batas ya se han entregado al hospital. Y las otras las tenemos en stock para entregarlos próximamente. Ante la posibilidad de que exista en Marcos Juárez este tipo de pandemia, la municipalidad nos encomendó o nos propuso que necesitaban camas y querían ver la posibilidad de que nosotros pudiéramos hacer algunas camas, comprar algunas camas, fabricar algunas camas. Para ello ya hemos conseguido 10 respaldades y tenemos 20 más, tanto cabecera como de pies. Y entonces la municipalidad se va a encargar de hacer los largueros y la parrilla de las camas. Para esto ya hemos conseguido los 10 colchones, las 10 almohadas, tenemos 12 frazadas, 10 cubrecamas y las fundas para las almohadas. Todo esto hasta ahora se hizo con algunos recursos propios y otros donados, para lo cual yo te he pasado un flyer donde hay dos teléfonos en el cual se puede llamar si alguien está interesado en donar. Y también te he pasado un CBU, una cuenta del Rotary, para que si alguien quiere transferir dinero, que nos va a hacer falta sin lugar a duda, lo haga. Entonces te agradezco mucho que hagas extensivo todo esto a la población. Realmente estamos trabajando con mucho aporte, con muchas donaciones, con mucha gente que quiere ser partícipe de la salud de Marcos Juárez. Y por lo tanto, más allá de la iniciativa de Rotary, que es quien está armando la logística de todo esto, junto con la municipalidad, por supuesto, y el hospital, quiero que aplaudamos a esas 40 mujeres que realmente es emotivo ver la foto de cómo están trabajando. No te voy a dar nombre de la gente que ha donado hasta ahora porque tengo miedo de olvidarme, pero oportunamente haremos un listado de toda la gente que ha aportado. Y la que aportarán, esperamos. Así que muchas gracias a vos. Además de la acción del Rotary, hay muchos que han decidido colaborar. Instituciones como, por ejemplo, la Asociación de Productores Rurales, que se puso en contacto con el municipio, que es el que está coordinando las donaciones, y el Hospital de Belasersa para colaborar con fondos, ya sea para un videolaringoscopio, que es el que necesitan los médicos del hospital para evitar contagios, que va a estar disponible para todos los entes sanitarios de la ciudad en el caso de ser necesario, o bien ese dinero recaudado o va para el videolaringoscopio o para colaborar con los bolsones de alimentos que se están repartiendo entre aquellas familias que no tienen acceso a ninguna ayuda del Estado. Aquellos que no pueden acceder a ninguna de las ayudas que fueron planteadas en los últimos días, para eso se está distribuyendo alimentos desde el municipio, con la colaboración de particulares y también de la ciudad a través de la municipalidad. Pero hablamos de las acciones que cada uno fue planteando. El ingeniero Diego Barrera es ingeniero electrónico y nos habla desde su casa, porque recordamos, este programa lo hicimos todo desde nuestra casa, nosotros y también nuestros entrevistados, a quienes agradecemos la predisposición. Diego nos contó de este proyecto cómo comenzó y que nos va a permitir tener a todos los habitantes de la ciudad de Marcos Juárez una máscara de protección. Pero yo no lo explico muy bien, así que veámoslo en lo que nos cuenta y cómo se hizo este proyecto con el ingeniero Barrera. Hola, mi nombre es Diego Barrera, les voy a contar cómo surgió un poquito esta iniciativa. Empecé con la preocupación de los respiradores, por mi profesión de ingeniero empecé con eso, me metí en un grupo hace unos meses de colaboración internacional, de más de 5.000 médicos e ingenieros, y en ese grupo surgió que en realidad hay más problemas, además del tema de los respiradores. Y uno de los temas es el de protección personal para las personas comunes, básicamente. Entonces surgió un pequeño dispositivo, vi un pequeño dispositivo, que podía ser de fácil fabricación y muy ingenioso. Por lo cual consulté con la doctora Blundo, que es una compañera de trabajo, es la vicedirectora del IPED 51, le digo Silvina, ¿qué te parece? Ella me dice espectacular, es una barrera más de protección que tenemos que dar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo para la comunidad educativa. Así que bueno, ella pidió las autorizaciones a la inspección. Después hablamos con Juan Carlos Cañolo, el director del IPED 51, puso a disposición todo lo que él podía, desde la cooperadora hasta las impresoras 3D. Después también lo hizo la ingeniera Alicia Pérez, del IPED 209, como impresora, más apoyo de la cooperadora. Y finalmente también la escuela PROA de Marco Juárez, que justamente trabajan con lo que es biotecnología. Por lo tanto, justo da la casualidad que mi mujer es la coordinadora de esa institución, y ella es ex becaria de CONICET, así que me ayudó también en este proceso de investigación para ver la efectividad de este producto. Básicamente comenzamos haciéndolo de manera casi artesanal, con las impresoras que teníamos en mi casa. Después, gracias a la ayuda de las instituciones, pudimos empezar a trabajar y hacer mayor cantidad, unos 100 por día, en dos turnos rotativos. Pero bueno, gracias a la difusión que le dieron a otros videos que he hecho, una empresa de Marco Juárez, precisamente Wallpal, con su dueño Alfredo Sacia, se acercó y me dijo, bueno, lo hacemos una matriz, totalmente desinteresado, e hizo uno, en realidad son dos, que van a salir de dos tamaños. Lo que yo hago en 36 horas, él lo hace en una, entonces podemos tener lista la matriz para poder proveerle casi a toda la ciudad de Marco Juárez, diría. Y también otras empresas que se acercaron, como Roberto Rapacciani, también preparó toda su máquina para poder hacerlo de aluminio, así que bueno, la colaboración ha sido increíble. La verdad que una sociedad Marco Juárez movilizada, como sabemos, con toda la gente que está trabajando haciendo barbijos y este tipo de cosas. Así que bueno, básicamente la idea del producto es que uno lo tenga en su casa, que cuando tenga que salir, después de una recomendación de un médico que le diga que puede ir a la clínica, porque hay que llamar a un número y todo lo demás, pueda protegerse, como si tuviera un pañuelo en la cara, y de esa manera no expulsar las pequeñas gotas de agua o de saliva que uno larga al hablar o al estornudar o al tosear. Entonces es un elemento más como un paraguas, hay que tenerlo en su casa, cada uno, y la idea es que tengamos los dos tamaños en la casa para que lo pueda usar dos adultos, y cuando requieran salir, para estos casos, puedan hacerlo con una protección y bajar la cantidad de pequeñas partículas que pueden estar dando vuelta, que pueden infectar a otras personas. Así que esa es la idea, básicamente queremos llegar a cada casa de Marco Juárez, creo que ahora con la ayuda de estas empresas lo vamos a poder hacer, y aclaro bien, no es un producto médico, es un producto de higiene personal, para que uno pueda colocar un pañuelo aquí y no tenga que estar sosteniéndolo con la mano. Recomendamos el uso responsable de esto, la municipalidad a través de Guillermo Cornaglia lo va a estar distribuyendo, si Dios quiere el viernes yo ya le voy a llevar una gran cantidad, ellos decidirán cómo hacen el reparto, dándoles las prioridades que ellos mejor consideren. Así que bueno, muchas gracias a todos los que colaboraron, a las personas, a las empresas, y bueno, y protejámonos todos, tratemos de no salir en este tiempo de cuarentena, y gracias por difundirlo. Círculo Médico Marco Suárez Siempre junto a los profesionales de la salud Santa Fe 690 Marco Suárez Delicias, tienda natural, productos dietéticos, naturales y orgánicos, hierbas medicinales, semillas y comética natural, y muchísimo más. Vení a descubrir Delicias, tienda natural, en Sainz Peña 1224, Marco Juárez. Solar del Recuerdo, servicios sociales y de sepelio, una opción diferente en Marco Juárez, nuevas salas velatorias, planes con y sin parcela, cobertura local y nacional. Afíliese hoy al 44-3222 o en nuestra oficina comercial Garibaldi 129. Búscanos en Facebook. Solar del Recuerdo, el entorno natural más adecuado para honrar a tus seres queridos. Integrar, centro de salud, cuenta con un grupo de profesionales de primer nivel dedicados íntegramente al bienestar de las personas. Neurología clínica, neurokinesiología, nutrición, fonaudiología, psicopedagogía, integración escolar, quiropraxia, psicología, psiquiatría, audiología, educación y rehabilitación de personas con discapacidad visual, psicomotricidad. Solicite su turno al 03-472-424-491, Perú 309, Marcos Juárez. Óptica Bertossi, 60 años de óptica. Kinesiología deportiva. La kinesiología deportiva está indicada en dolores y lesiones osteoarticulares. Los habilitados legalmente para realizar estas prácticas son profesionales universitarios, kinesiólogos y fisioterapeutas matriculados. Una práctica mal realizada de estas técnicas puede provocar efectos adversos. Prevenga riesgos. Cuidamos su salud. Estamos formados para hacerlo. Este es un mensaje de la Regional 7 del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Córdoba. Le agradecemos al profe del Club Argentino, a Mariano Solini, que nos da algunas recomendaciones acerca de cómo hacer gym en casa. Si estás perdido en estos días que no pudiste salir a caminar, que no pudiste salir en bici, que no pudiste ir al gimnasio, mirá las recomendaciones que nos da el profe, el preparador físico nacional, Mariano Solini. Hola, ¿qué tal? Soy Mariano Solini, profesor en el gimnasio del Club Argentino. Y bueno, mediante este video vamos a tratar de hacer algunas recomendaciones sobre la actividad física a partir de esta cuarentena que nos toca vivir. Y bueno, tratar de movernos lo más posible dentro de las posibilidades que tenemos dentro de casa. Tratar de no salir en absoluto la mejor recomendación. Si bien estamos cortos con los elementos para realizar, pero bueno, hay algunas cosas que seguramente ustedes tengan en la casa que les va a servir, ya sea botellas de agua o con arena, un simple palo de escoba, una mesa, una silla. Si tienen la suerte de tener escaleras en sus casas, mejor todavía porque la parte de cardio ahí estaría bastante estimulada, igual que con la soda para saltar, ¿no? Bueno, el tema es ese, tratar de no quedarnos quietos con los elementos que tenemos y si no, con las simples tareas que en casa hay que realizar, ¿viste? La limpieza, lo que sea. Siempre hay algo para hacer en casa. Luego yo les voy a dejar unas placas explicativas, mejor, con ejercicios para realizar, siempre por supuesto dentro de casa, para la gente que más o menos está en actividad o estuvo hasta antes de la cuarentena. Los que no están acostumbrados a hacer actividad física o chicos, bueno, pueden adaptarlo, que no sea tan intenso, buscar que no tengamos pesos por arriba de la cabeza. Bueno, los cuidados esenciales que hay en la placa van a estar explicados. Otra cosa, por mi Facebook, que está como Mariano Solini, o por mi Instagram, que está de la misma forma, yo he subido ahí placas y videos donde pueden ponerse en familia si es que te quieren para realizar la actividad. Y si no, les dejo mi teléfono que es 1543 6023 y cualquier consulta que necesiten me la hacen via WhatsApp o audio, como que a ustedes más les guste. El tema es estar a disposición de la gente que está acostumbrada a hacer la actividad física y necesita hacerla por cualquier tipo de inconveniente que tenga de salud. El tema, ya les digo, es no quedarnos quietos porque ya llevamos unos cuantos días en cuarentena y no se sabe hasta cuándo esto va a durar. Así que, más nos movamos, mejor es. Les dejo un abrazo. Cualquier consulta, ahí está mi Facebook, mi Instagram y mi teléfono que les acabo de dejar. Cuídense y no salgan. ¿Sabías que dengue, chikungunya y zika se pueden prevenir? El mosquito Aedes aegypti, que transmite estas enfermedades, solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Botellas, latas y macetas vacías, cubiertas, tanques de agua sin tapa, bebederos de animales, bandejas debajo de las macetas, floreros o incluso una tapita de gaseosa. No se críen lagos, ni ríos, ni piletas donde el agua se mueve o tiene mucho sol. Acordate, solo necesita agua quieta y un poco de sombra. No le hagas lugar en tu casa al mosquito. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. En Farmacia Venier, encontrás descuentos y promociones todos los días, porque tenemos el mejor precio siempre. Obras sociales, perfumería, accesorios, toda la línea de Lucía Anderson, Blaise, Canon y muchas más. Representante de Oromus, oro monoatómico. Además, genéricos, hierbas, productos naturales y cosmética. Farmacia Venier, mi farmacia. Tu farmacia, tu farmacia, nuestra farmacia. Seguinos en Instagram y Facebook. Es momento de sumar. Sabemos que la mayoría de las instituciones de salud están cerradas o con atención reducida. Por eso, desde Zoom, redoblamos nuestros esfuerzos, duplicamos las guardias y ponemos a disposición la flota de ambulancias más grandes de la ciudad, para que puedas recibir atención médica de calidad y sin salir de tu casa. La salud de todos está primero. Comunicate. 44, 44, 44. Zoom. Te cuidamos siempre. Y cuando decimos siempre, es siempre. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la comunidad. Tucumán, 193. Marcos Juárez. Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472-5276-02. Último tramo de 100% Salud. Se lo decimos en los títulos. El 31 de marzo fue el día mundial de la lucha contra el cáncer colorectal. La doctora Claudia Racelo, a través de la herramienta que ya le contamos, a través de WhatsApp, habló con nosotros acerca de esta enfermedad y, por supuesto, nos dio algunos números que realmente son para ocuparnos, precisamente. Fíjate. Hola, Maxi. Desde mi casa, cumpliendo con la cuarentena social obligatoria, me pediste algunos conceptos sobre lo que es el cáncer colorectal. El 31 de marzo fue instituido como Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Colorectal, flagelo que afecta tanto a hombres como a mujeres. Está en segundo término, después de lo que es el cáncer de mama en la mujer y el de próstata en el hombre. Estos últimos días, a raíz del COVID-19, del coronavirus, estamos todos tristemente familiarizados con números y estadísticas. Quería dejar algunos números con respecto a lo que es el cáncer colorectal. 13.500 casos son diagnosticados por año en la Argentina. Y tenemos 20 muertes por cáncer colorectal por día en la Argentina. A pesar de esto, es uno de los cánceres más curables que, diagnosticados a tiempo, el 90% pueden ser curados. Si ya cumpliste 50 años o si tenés algún familiar con cáncer, es indispensable que empieces ya con el screening y con los chequeos para detectar cáncer colorectal. Si alguno de los familiares lo ha tenido a edades tempranas, menos de los 50 años, los chequeos se deben realizar 10 años antes. Una vida saludable, disminuir el consumo de alcohol, no fumar, aumentar el consumo de fibras en frutas y verduras, disminuir el consumo de grasas y evitar el sobrepeso, son todas medidas que ayudan a disminuir el riesgo de contraer cáncer colorectal. Pero la única forma de detectarlo es a través de los chequeos y controles. Hay un dicho que dice, prevenir es curar. Nunca mejor aplicado que en este caso. O bien el programa, así lo ves antes que nadie, no te parece el estreno. O si querés volver a ver un programa, lo podés hacer allí en 100% Salud en YouTube. También en nuestras redes, 100% Salud en Facebook. Allí todos los días Jorge Guina va cargando noticias. Hoy es 2 de abril, el día del veterano y caído en la guerra de Malvinas. Así que nuestro salud y reconocimiento para todos los veteranos de Malvinas y sus familias. La semana que viene nos vamos a volver a encontrar con esta modalidad de notas vía WhatsApp. Gracias a nuestros entrevistados por prenderse en esa. Así que los esperamos el próximo jueves. Que tengan buena semana, buena salud y quédense en casa. Chau. ¿Presentó 100% Salud? Zoom. Servicios de urgencias médicas. Te cuidamos siempre. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez.